Hola amigos, bienvenidos a su canal favorito de YouTube, Blog de Animales. Hoy te hablaremos de cómo ahuyentar a los gatos callejeros de mi casa y jardín, guía de repelentes. Recuerda que para ampliar este tema puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción. Ahora sí, comencemos. Si no eres un amante de gatos, quizá la visita de estos animalitos a tu hogar será un factor que repudies totalmente, por lo que buscas la forma más fácil para deshacerte de ellos. En algunos casos se ha visto que existen familias que no toleran la mínima presencia de un felino en su jardín, o aquellos que son obsesionados con mantener su zona impecable. Pero si eres un amante de los gatos, aquí aprenderás las causas de las visitas de meninos y lo que debes hacer para que se vayan de forma efectiva sin necesidad de lastimarlos. ¿Por qué razón los gatos tienden a venir a mi casa? Son múltiples las causas por las que un gato podrá ir a tu casa. Una de ellas puede ser porque al ser animales callejeros deciden rondar por todas las zonas que están cerca, de manera que hacen una marcación de territorio en aquellos lugares que consideran propios y que usualmente frecuentan. A veces es posible que veas peleas de gatos por el territorio que desean marcar. Dicha señal la hacen saber mientras hacen sus necesidades en estos lugares, arañan, escarban o cualquier otra actividad similar. También puede darse el caso en que tengas una gata en celo y llegan una cantidad de gatos para aparearse con ella. Este periodo hace que a través del olfato los machos detecten a la hembra y logren embarazarla. Por su parte, cabe la posibilidad de que ocurra que es una gata embarazada y desea buscar un refugio seguro donde pueda dar a luz a sus crías y por eso está en tu jardín. Otra alternativa incluye los desechos de comida que depositas en los botes de basura, generalmente ubicados a las afueras de las casas o en los solares. Entonces, por la necesidad de buscar alimento, ellos prefieren invadir en tu casa con este fin. Adicionalmente, puede deberse a la mera curiosidad o necesidad de ejercitarse y pasar sin querer por allí dejando rastro de su estadía. ¿Cuáles son los repelentes que no debemos usar para evitar que vengan los gatos? Existen métodos apropiados con los cuales puedes ahuyentar a los gatos de tu casa eficazmente. Sin embargo, ciertos mecanismos no son beneficiosos para estos animales, por lo que te explicaremos cuáles no se deben aplicar y los efectos que pueden causar en los felinos. Debes ser consciente que el uso de repelentes tóxicos resulta ser totalmente cruel para los gatos, además de que es peligroso tenerlos en casa. Estos no los puedes utilizar porque aunque logres atinar al gato, puede que eches en alguna planta o árbol que dé frutas y de allí consumas, por lo que sería de igual modo perjudicial para tu salud. De igual forma, sucede cuando se desea aplicar algún veneno para ahuyentarlos. Esto es altamente riesgoso tanto para la salud del menino como para la familia, más si viven niños o mascotas en el hogar. Estos últimos lo pudieran tomar o jugar con ellos y envenenarse. Por otra parte, si arrojas agua o cualquier otro líquido con la finalidad de mojar al gato, esto no tendrá un buen resultado. Básicamente, con esto muchos gatos se enojan a tal punto que se vuelven vengativos y te atacarán en cualquier momento. En caso de que le eches agua caliente, te darás por entendido que el gato sufrirá quemaduras de alto grado, que destruirán su pelaje y acabarán creando grandes llagas en su piel, enfermándolos gravemente. Así que ahora hablemos de los mejores remedios caseros para ahuyentar a los gatos callejeros. Si tienes gatos cerca de tu casa y constantemente sufre porque te dejan residuos de sus necesidades o destruyen tu jardín, a continuación te recomendaremos una serie de remedios que puedes hacer y aplicar con utensilios sencillos que posiblemente tengas en casa. Algo sencillo con lo que puedes empezar es elaborando un repelente casero con 3 ingredientes sencillos. Debes utilizar una fruta cítrica, como la lima, el limón, la naranja o la mandarina. Separa la cáscara de cada una y sumérgela por unas 5 horas aproximadamente en un recipiente con agua. Luego cuélala y depósitala en un tarro con el que puedas rociar. Otro ingrediente básico será el uso del vinagre, no importa si es blanco o de manzana. Con este solo se necesita mezclar en un recipiente con agua, más o menos un cuarto de vinagre, se echa en una botella, luego agua, agitas y lo puedes usar. Finalmente pudieras usar base de café. Con este tomas el café que tengas en casa, en semillas, molidas o instantáneos, lo colocas a remojar en agua por una hora aproximadamente, lo cuelas para que no tenga residuos y lo echas en un envase. Cada uno de estos 3 repelentes deben ser colocados en un atomizador y regarlo por la zona que más frecuentan los gatos en tu jardín. Existen plantas que podrás comprar para sembrar en tu jardín y su olor neutraliza o allienta a los gatos de inmediato, como la albahaca, el tomillo, el eucalipto y la lavanda. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber cómo evitar que el gato llegue a tu jardín. Recuerda que contamos con tu apoyo mediante un like o un comentario. Suscríbete al canal que es totalmente gratuito y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos. Chau. 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 Chau.